Dileme a cuidar a tu casa, cuéntame a esto que puedo hacer, te ocupe de las cosas, cuéntame a esto que puedo hacer. Dileme a cuidar a tu casa, cuéntame a esto que puedo hacer, te ocupe de las cosas, cuéntame a esto que puedo hacer. Dileme a cuidar a tu casa, cuéntame a esto que puedo hacer. Dileme a cuidar, cuéntame a esto que puedo hacer. Dileme a cuidar a tu casa, cuéntame a esto que puedo hacer. Dileme a cuidar a tu casa, cuéntame a esto que puedo hacer. Dileme a cuidar a tu casa, cuéntame a esto que puedo hacer, te ocupe de las cosas, cuéntame a esto que puedo hacer. Dileme a cuidar a tu casa, cuéntame a esto que puedo hacer. Dileme a cuidar a tu casa, cuéntame a esto que puedo hacer. Dileme a cuidar a tu casa. Dileme a cuidar, cuéntame a cuidar, cuéntame a cuidar, cuéntame a cuidar. Cuéntame esto que puedo hacer Dejo comer en la tuitapa Cuéntame esto que puedo hacer Cuéntame esto que puedo hacer Dejo comer en la tuitapa Cuéntame esto que puedo hacer